Evangelio de hoy jueves 7 de marzo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 7 de marzo celebramos a Santeófilo. Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículos 23 al 28. Esto dice el Señor, esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda. Desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día. Pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Entonces, tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán, los llamarás y no te responderán. Entonces, les dirás, Este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel, ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 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 sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 14 al 23. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló del mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás, mi querido hermano o hermana? ¿Qué me escuchas? ¿Qué me ves? ¿Estás feliz? ¿Eres feliz? Porque eso es lo que Dios quiere, que seas feliz. Y Dios te ofrece en este día todo lo necesario para ser feliz. Todo. Él mismo se te entrega y se te ofrece para hacerte feliz. Así que, si no eres feliz, es porque no le has abierto tu corazón y tu vida al Señor. Le recuerdo que estamos en cuaresma, es tiempo de cuaresma, tercera semana de cuaresma, jueves de la tercera semana de cuaresma. Y cuaresma, ya sabemos, ya lo he explicado en otras ocasiones, al principio de la cuaresma, cuaresma cuatro significa el universo material, el tiempo y el espacio. Cuatro estaciones del año, cuatro puntos cardinales del tiempo y del espacio. Y ahí, en ese cuatro, si le agregamos un cero, se compró un cuarenta, que significa entonces la vida del hombre sobre el mundo. Lo que quiere decir que la vida del hombre sobre el mundo es una cuaresma. Y la cuaresma se instituyó como tiempo de penitencia. Lo que quiere decir que el tiempo de nuestra estancia en este mundo es para que hagamos penitencia. Pero la penitencia, el sacrificio, unido a la cruz de Cristo, es un gozo, es una gracia, es una dicha. Por eso causa felicidad. Estando unido a Cristo, pues somos felices. Eso es algo maravilloso. Por eso, simplemente para recordar y ubicarnos que seguimos en el tiempo de la cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de unirnos al sufrimiento, al sacrificio de Cristo. No queremos que el Espíritu Santo nos inunde de su gracia para poder discernir el mensaje del Evangelio del día de hoy. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Muy bien, pues hoy en el Evangelio encontramos que Jesús expulsa un demonio de alguien que estaba mudo. El mudo habló y la gente se maravillaba. Pero algunos decían, es que éste expulsa a los demonios por el poder de Belzebú, por el poder del mismo demonio. Entonces, Jesús les dice, ¿cómo? Pues Satanás va a estar dividido contra sí mismo. Si un rey no está dividido contra sí mismo, se derrumba casa por casa. Así que Satanás no está... No, no... Es si yo expulso a los demonios porque ha llegado por el reino de Dios a ustedes, por el poder de Dios los expulso. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Jesús es Dios y por eso, porque Dios tiene el poder sobre el demonio. Dios ha vencido ya al demonio. Dios lo venció desde la cruz, lo destruyó para siempre. El demonio es como un perro rabioso amarrado. Pero, ¿a qué distancia está amarrado? ¿Qué tanta tiene de cadena o está atado? Entonces, lo que quiere decir que el demonio no tiene libre albedrío, solo hace lo que Dios le permite hacer. ¿Qué pasa? Que si no le... A nosotros sí tenemos libre albedrío y si no le acercamos, nos puede destruir porque no sabemos, es como un perro rabioso amarrado. ¿A qué distancia tiene de cadena? ¿Qué piensas que tiene cortita la cadena y qué tal si te alcanza? Cuidado, no nos le acerquemos al demonio. ¡Para nada! ¡Acerquémonos a Jesús! Pues al final del Evangelio termina, dice, el que está con... lo que quiere decir que si tiempo que gastamos sin Jesús, estamos desperdiendo el tiempo, desparramando nuestra... la oportunidad de ser felices. Entonces, Jesús, Dios, quiere que estemos con Él. ¿Y qué es estar con Jesús? Estar en gracia, vivir en gracia, vivir en armonía, en paz con Dios, conmigo mismo, con los demás y con las cosas materiales, los acontecimientos. Esta es la espiritualidad de la cruz, relación con Dios, relación conmigo mismo, relación con los demás, relación con las cosas materiales. Esa armonía, y ahí están también los cuatro que decíamos, cuatro puntos cardenales, cuatro estaciones del año. Entonces, esa armonía, esa relación, ese equilibrio, es lo que Dios quiere que tengamos todos los días, siempre, continuamente. Y bueno, claro, cuando vivimos en gracia, vas a misa, comulgas y te llevas a Jesús. Jesús va en tu corazón. ¿Pero quién lleva a quién? Pues el más grande, al más chiquito, al más fuerte, al más débil. Jesús nos lleva, en realidad, en su corazón. Eso es hermoso, permanecer, pues, en gracia de Dios. Porque si no estamos con Jesús, estamos contra Él. Estamos contra Él. Y al no estar con Él, estamos contra Él. Entonces, si no estamos con Jesús, estamos con el demonio. Ya lo dijo el Señor. No los quiero tibios, o fríos, o calientes, porque el tibio lo vomito en mi boca. Entonces, estemos con Jesús, porque si no, estamos con el demonio. Y como dice por ahí, el demonio, si te dejas enredar, te enreda y te embauca y te hace creer mentiras, falsedades, que te las hace creer como si fueran verdades. Y es terrible. No le vas a vencer, porque es astuto. Es el padre de la mentira. Tiene dos mil años practicando la mentira. Entonces, no te le acerques. No le hagas diálogo con el demonio. Con el demonio no se dialoga, porque vas a perder. Así que, acércate a Jesús, sigue a Jesús, mantente con Jesús, y el demonio no tiene nada que hacer contigo. No te puede hacer nada. Porque si no, como dice en un cancion, el demonio colorao, te trae todo el día mariao, y te tiene atarantao, por vivir en el pecao. ¿Sí? Por vivir en el pecado. Entonces, acercémonos a Jesús, agarrémonos de la Virgen María también, a través de la oración, del rosario, y agarrados de la gracia de cada uno de los sacramentos. En fin, cerca de Jesús, siguiendo sus pasos, cargando la cruz de cada día. Y ahí no hay forma de perderse. Si estamos con Jesús y Jesús con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra ti, si tú estás con Cristo y Cristo contigo? Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. ¡Sigamos feliciando! Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.